Música 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 میدونم با این حرفا تلخ میشه خلقه خوبه این همه دو آم کردی همش میشه حرومه موسیقی 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 اگه گناهی کردم تقاسشو پس میدم مرسی از این دل سوزی موسیقی 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 Y luego le diga, ¿qué tal? ¡Edea! ¡Edea! Y luego le diga, ¿qué tal? Mi padre es un álcoolista. Cuando yo era joven, me viajé. Y cuando yo era joven, me viajé. Y el viaje que salió, siempre me viajé. Por lo tanto, los niños se han convertido con diferentes músicos. Otra cosa que me llamó a mi hermano y a mi hermano y a mi hermano, fue mi hermano, Sofie, quien me ha convertido en mi padre y mi padre. Empezamos a la guitarra en el año pasado y me ayudó a la guitarra y me ayudó a la guitarra y me ayudó a la guitarra. ¿Y por qué me llamé? Me estoy pensando que era la guitarra y mi amigo de la guitarra y me ayudó a la guitarra. y un grupo que debería hacer un nuevo trabajo para crear un nuevo trabajo. Este es un trabajo muy para nosotros. Cuando comenzó, fue así que Saffora, por la primera canción que se hizo en su vida, y que se hizo en una guitarra, que fue una canción muy rápida y muy rápida, me gustó hacer una canción para escribir. Me gustó hacer una canción para Farsi. Farsi era más difícil para mí en ese momento, pensé que tenía 34 años. Y también escribí una canción que era una hija de 34 años. Es decir, escribí una canción como una hija de 34 años. Y una cosa que se llamó a todos los que escucharon y escucharon, y le llamó a todos los que escucharon y le llamó a todos los que escucharon. Y luego se llamó a todos los que escucharon y le llamó a todos los que escucharon. Pero siempre hubo una cosa que se llamó a todos los que escucharon. Así que no pensábamos que éramos un día más difícil para mí. Era un día más difícil para mí. Hasta que un año llegamos a ir a Irán. Y al que nos llamó a todos los que nos llamaron a todos los que nos llamaron a todos los que nos llamaron. y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Y luego, realmente, pensamos que el lugar de música es un lugar en el sentido de la vida de la mujer que se le llama a la vida y el tema de la vida y el tema de la vida. En ese momento, yo no estaba en ese momento. Y pensamos que y bueno, probablemente es que nos ayudemos a hacer esto. Abjiz fue como una escuela como una escuela, una escuela como una escuela. Y desde que empezamos a la experiencia, y principalmente las touras y las seferas, nosotras y las mujeres, nosotras de la vida, y por lo que nosotras, nosotras, y por lo que nosotras, nosotras, y nosotras, y por lo que nosotras, Por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, este proyecto es un proyecto de familia y luego los niños que trabajamos con ellos durante los 10 años fueron como los familiares de nosotros creo que esto tiene mucho impacto en el trabajo en el trabajo de trabajo es una sensación de seguridad es un gran factor que se puede tener una buena relación si su familia se puede tener una buena relación el mundo es lo que yo pienso es una cosa que creo que es una deuda y una deuda y una deuda y una deuda es una cosa que yo creo que es una deuda y me encantó mucho por eso, que nadie se ha visto en el futuro, porque nunca se ha visto en el futuro, cuando estamos en el futuro, no nos vamos a dar a la misma. Si uno se ha visto en la persona, y uno se ha visto en el futuro, y uno se ha visto en el futuro. Se ha visto en el futuro. Yo me llamo a mi corazón Mi llamo a mi llamo Solo un poco más de nuevo Me llamo a mi llamo Me llamo a mi llamo No tengo ni eno No tengo ni eno No tengo ni eno Yo soy un maldito, un maldito, un maldito, un maldito. En este caso, me preocupo a la mezcla de un año, pero me preocupo a la gente de una vez que me quieran. Pero me preocupo a todos, a la gente, y las causas de los que me hacen. pero en el insulto tal vez que la cosa que quiero que se supone que me permito que mi vida pero en realidad yo soy la persona una vez que no me la persona me hagas cuando me cuido mi caso pero siento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Una te faran! Tu ázadí, tu fructí báberdegí Bezmánate amén, rambal ruiz neregí Chauyad mi-tahaláquí, mi-kóné toro-tahdí Chauyad tu khud mi-tarsí C'est un secondo, chauys Ashtiro me-tarsí Our colleagues have a necessary support A-Taffí 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 Anything we get, is a common in our worth I know you, fans are still speaking Ashtiro-tri-tari y hablan de las personas y las mujeres y dicen que las personas son las palabras de mi corazón y principalmente las mujeres y las mujeres lo que me parece muy importante es que me parece 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 que es que nosotros no podemos ir muy fácil a nosotros, no podemos mirar a nosotros desde el interior y despedirnos. Es una cosa muy difícil. Y algo que quizás por el caso de la sociedad social y de la sociedad, Y ya tenemos el problema de la gente que nos hacía. No podemos dejar de hacer nada, no podemos dejar de hacer nada. Y siempre nos obligamos a censurar a nosotros. Que no nos hacía nada. Nosotros no tenemos nada. Y no podemos dejar de hacer nada. Y no podemos dejar de hacer nada. Y no podemos dejar de hacer nada. Es una experiencia muy bonita. El trabajo es mucho. Si queremos pensar en este caso, debemos hacer un trabajo en general. Por lo que puede ser tan difícil y depresionado que no quiere trabajar. Pero una persona que me da cuenta de mi madre, es que siempre vamos a ver una gran parte de la libania. Y siempre vamos a encontrar una raya de hielo. Mi amigo de Saffurá está en este trabajo. Siempre nos dice que debemos ver la raya de hielo en este momento. y lo que podemos hacer es que podemos hacer esto y todos los espectadores nos ayudan pero si quiero decir una de las cosas una de las cosas es una de las cosas que está entre nosotros y nosotros estamos en dos cosas diferentes y estamos haciendo un trabajo y esto significa que el trabajo es un trabajo más grande que es La historia es que la vida de los años, es casi un siglo de los años. Y eso significa que en algunos de los años de vida, se despecemos de la vida. Y en ese momento, yo necesito hacer un viaje para el viaje hasta que el viaje de la vida de la vida. Y después de dos meses, vamos a seguir. ¿Puedo comprar un cofé? ¿Puedo comprar un cofé? ¿Puedo comprar un cofé? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!